Bueno, entonces tenemos primero a Kathy Alchufi, ¿es cómo se pronuncia? Alchufi. Alchufi. Pues usted reside en Toronto, originaria de Venezuela, y tenemos aquí que tiene una carrera bastante amplia, incluyendo posgrado de educación en la Universidad de Texas. Bueno, le dejo el espacio, y bienvenida y adelante. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo estoy certificada como escritora creativa de la Universidad de Toronto, y con la certificación saqué un libro que me sirvió para hacer las certificaciones, el cual está en la sala, y en este hermoso libro tengo dos micro relatos, que es uno de los géneros que amo, francísimo. El primero se llama La foto de Simón, y dice, Las puertas chirriaban con cada paso entre habitaciones. Simón deambulaba por aquel caserón que estaba abandonado desde hacía cien años. Era un cascarón vacío con muchas habitaciones. La esencia de la familia se respiraba en cada una de ellas. Rosario, Liliana y Sofía habían quedado plasmadas en esa foto que él sostenía en sus manos. Caras sonrientes de las tres mujeres. La felicidad de Simón estaba incontemplable. No se veía el puñal que apagaría esa felicidad, y convertiría para siempre a Simón en el espectro más triste, solitario y siniestro de aquella casa. El segundo micro se llama La carnada. Caminaba a paso lento hacia Café Canela. Trabajaba ahí desde hacía un año. Al atravesar la plaza Arcilla, noté a un hombre desgarbado que, sentado en un banco, jugaba con un reloj. Se veía nuevo y bonito, en contraste con su apariencia de harapos. Me acerqué y en forma disimulada me senté a su lado para verlo de cerca. Parecía de oro. Le pregunté de dónde había sacado ese reloj y me respondió, del muerto. Fue cuando vi las manchas rojas secas en sus ropas. Cuando miró en mi cuello la cadena de oro y me guiñó en loco. No tuve tiempo de correr. Muchísimas gracias y espero que disfruten mucho esta feria. Gracias, Fernando. Aspasia Wurlitsky. Me dice si lo pronuncio bien, Wurlitsky. Muy bien, perfecto. Que es originaria de Chile y ahora está en Quebec. Es profesora de español, alemán y expresión dramática. Y viene aquí a presentarnos parte de su obra. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Agradezco de nuevo a la feria que me invitó. Bueno, estoy en el otro libro del año pasado y en este también. Bueno, soy chilena de origen, vivo en Navarro, al ladito de Monreal. Tengo dos libros escritos, uno en español y otro en francés, que se llaman A dónde vas, madre? Y el otro se llama Cambo Treyera del Prifay. O sea, los dos son preguntas. Porque yo siempre me estoy preguntando cosas. Bueno, eso, los agradecimientos a Silvia especialmente. Y a Francisco Obra. Y bueno, escribí una poesía y la voy a leer. ¿Estaba en qué página estaba? La 28, creo. La poesía se llama Saudade. No sé la pronunciación muy bien porque saudade es una palabra en portugués. Que significa, hay quienes dicen que es nostalgia, que es el de Manjutein, etc. Pero en realidad Saudade es saudade. No pude traducirlo exacto. Entonces, así se llama el poema. Los árboles creciendo más allá de los céfilos, con sus ramas desordenadas, te atrapan, te cuentan, te descuentan los días que vas viviendo, resucitando soledades. Se aquietan los amaneceres de nirvanas celestes, ya no efervescencias saladas, ya no. Entonces, llamas a otros seres para que te cobijen, te estrellas contra enjambres virtuales, ternuras de sangre, es lo que quieren las abuelas de la buena, la progenitura del siglo que se fue sin ilvanar más nada. Ventana abierta al desconcierto, de pan en pan. Cementos vacíos, vacíos valios, flores de huerto salvaje, esperando su sepelio, luces, ajetreos, ¿por dónde andas? ¿a dónde vas? Gracias. Continuamos con la siguiente parte, que es Carlos, Carlos Sucumuro. Somocurcio. Somocurcio. Llamosas. Sí, pero vamos a decir los apellidos a veces. Pero usted es originario de Perú y residente ahora en Ontario. Sí. Entonces, esperemos su... Adelante, por favor. Gracias. Carlos, nos equivocamos con tu nombre. ¿De acuerdo a este presentación? Sí. Muchas gracias nuevamente, Ramón Silvia. Efectivamente, no es la primera vez que estoy por acá. Tengo el honor de haber sido elegido por la tercera vez en estos cuentos. Me gusta mucho escribir, sobre todo historias cortas. Veo acá, esta es la primera novela que hice con Silvia justamente. Tengo 19 años acá en Canadá, estudié economía, muy relacionado con literatura, obviamente. Y me encanta leer todo tipo de género, y creo que observando un poquito podemos expresar más nosotros mismos. Permítanme compartir con ustedes este breve relato, se llama El reencuentro. Estamos girando esa edad. El reencuentro. Hacía más de 20 años que no la veía, o serían más. Lo importante era que de alguna manera habían retomado contacto después de aquel breve noviazgo colegial. Algún tiempo atrás, por aún amigo en común, se enteró que ella vivía cerca. De cuando en cuando intercambiaba mensajes por WhatsApp. Sus conversaciones mantenían el recuerdo de una juventud eterna, y un romance que quizón terminó demasiado pronto. Después de mucho pensarlo, se animó a invitarla a un café. Ella inmediatamente le dijo que sí. Quedaron en encontrarse a las 8 en un Starbucks cerca de Andrés. Una vez en Starbucks, pidió un lap. Trataba de leer lo último en Twitter, pero no entendía nada. Solo pensaba en ella. ¿Cómo vendría vestida? ¿Habrá cambiado mucho en todos estos años? ¿Habrá engordado? ¿Tendrá canas? ¿Abogas? En su memoria flotaba la imagen de aquella chiquilla de 15 años risueñas y preocupaciones. De pronto algo lo paralizó. ¿Qué pasaría si no la llegase a reconocer? O peor aún, si ella no lo reconociese. Según el espejo, él se veía como un comercial de vitaminas, saludable, lo sano, juvenil, pero ella podría pensar diferente. A las 8 y 5 llegó ella, inconfundible, de pasos confiados y seguros. Cruzaron miradas. Él se puso de pie sin decir nada, y ella en silencio tomó una silla y se sentó. Después de unos breves segundos de mirarse a los ojos, él le preguntó qué tomaría. Conversaron sobre diferentes cosas, hasta que poco a poco fueron llegando al pasado común, a ese que ambos querían revivir. La conversación fluyó muy amenamente, hasta que en un momento, casi sin pensarlo, sus manos se tocaron. En un principio fue casi un roce, pero después mirándose ambos a los ojos, se entrelazaron fuertemente. Fueron segundos con sabor a eternidad, que terminaron abruptamente con el sonido de un celular. Ella se disculpó y se alejó un poco, pero aún pudo escucharla. Trataba de tranquilizar a quien parecía un niño que reclamaba su presencia. Apagó su celular y retornó a la mesa con una forzada sonrisa, tratando de retomar la conversación. Fue en ese momento en el que él entendió que algo no estaba viva. Se disculpó, inventó una excusa y retornó a casa. Felicitándose en cierto modo, el pasado quedaba en el pasado. Ese amor adolescente era solo eso, un amor adolescente, y él ya no lo era. Pilar, ¿dices miralles o mirales? Soy argentina, así que miraches. Bueno, pues como menciona ella, ella es argentina, es residente de Ontario, y viene a compartir parte de su creación. Por favor. Gracias. Bueno, gracias por venir a escuchar estas lecturas. Yo, como dice, soy argentina, estoy en Canadá hace 21 años. Escribir para mí es algo que sucedió a través, es algo que surgió hace 7 años. Y siempre me defino como una ignorante literaria, porque para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, y apenas estoy aprendiendo a leer. Entonces, como soy una... Me falta un poco de creatividad todavía para generar mis historias. Todo lo que yo escribo es mayormente basado en mis amores y mis miedos. Entonces, la historia que voy a leer hoy, que se llama El sillón, es algo muy cercano a mi corazón, y espero les guste. El sillón era su sillón favorito, terciopelo rosadior, situado estratégicamente al lado de los ventanales. A la derecha, el de él. Ese era verde musgo, doble en tamaño, y tenía miles de tachas doradas a su alrededor, asemejando a la corona del rey de la casa. Su borde de caoba transpiraba autoridad, sobriedad y elegancia. Las paredes revestidas con papel decorado a mano, motivos refinados y colores pasteles, sostenían una multitud de cuadros pintados al óleo, con marcos de exquisita madera trabajada, Quinquela Martín, Soldi y algunos europeos. El sinfín de platillos de porcelana clavados en la pared con absoluta simetría, esperaban alineados la revista militar. Las ventanas de doble hoja espiaban la calle. Hoy estaban escondidas atrás de los pesados cortinados de terciopelo amarillento, casi mostaza. No los podrían mover ellas solas. Llevaban consigo el olor de los años y las miles de comidas que habían saboreado en la casa. El silencio de la habitación solo se interrumpía ocasionalmente por el sonido de los pasos de los transeúntes del otro lado del amarillo tapiz. Las ruedas de los autos golpeaban musicalmente los adoquines de la calle, como el corazón cansado en su pecho. Allí estaba sentada en su sillón, sosteniendo entre sus manos un pequeño almohadón de algodón, tratando de imaginar la escena a través de los cortinados de la ventana. La soledad la invadía. Solo le quedaba la compañía de la empleada por horas los días de semana. Los demás no venían a visitarla tan seguido como deseaba. Aunque los extrañaba, nunca se quejó. Ya había ordenado sus pertenencias, la ropa y los zapatos. Terminó de clasificar las cartas por apellido de cada rama de la familia y las colocó minuciosamente al costado del reloj de bronce, arriba de la chimenea de ladrillo blanco. Al darse vuelta, sintió la necesidad de mirar por última vez los objetos que la acompañaron todos estos años. Los muebles de estilo inglés con sus mantelitos bordados en crochet, los cuadros y los platillos de decoración. Sus ojos se detuvieron en el certificado de médico de su esposo, al lado del de ella, y una congoja la estremeció. Otro detalle que él le reafirmaba la idea de partir. Habían compartido los últimos 30 años de su vida, pero la había dejado sola hace más de 25. Compartieron el amor por la vida, la pasión por la profesión. Podían ayudar y eso los inspiraba, los llenaba, los hacía felices. No era su decisión el irse. Los años la habían empujado. En su imaginación y por la educación católica, sabía que iba al paraíso. Iba a encontrarse con sus seres amados. Se iba a reencontrar con él. Volverlo a ver. Esa era la razón más fuerte para dejarse ir. Se estaba haciendo tarde. Por la ventana ya no entraban ruidos ni luces. Era la hora. Se sentó nuevamente en el sillón de la sala. Cerró los ojos y suspiró. Una luz cálida se encendió enfrente de ella. Un silencio profundo. No había nadie esperándola como suponía o le habían dicho. El miedo a la eterna soledad la invadió. ¿Podría volver atrás si quisiera? Se dejó caer. Cerró los ojos y sonrió. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el programa, tenemos a Gloria Májer. Soy de Montreal, es originaria de Perú. Gracias. Estoy muy contenta de participar en la Feria Euroamericana del Libro en Ottawa. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Les voy a leer un poema que merecería estar recitado por Aspasia. Se llama Los Secuestrados. Cuerdas imaginarias atan, zapatos, tacos, cuellos. Sobre el cemento febril, computadoras portables, compradas a cuotas, bolígrafos en estuches de cuero sintético, mochilas rebalsando de trabajo extra para obtener la alabanza empresarial, vestidos y corbatas relucientes, espejismo efímero de la dignidad, cabezas erguidas sin benevolencia, agachadas sin esperanza, hombros fuertes sin empatía, frágiles con dolor, avanzando, vanamente, sudando a cansancio. Por una palma en la espalda, por un sueño de promoción, por un segundo de gloria, por el pan de todos los días, somos los secuestrados por la historia desatendida de un sistema ruido. Tenemos un lector más. Y disculpen por el ruido, ya fui a checar. No hay nadie arriba. Así que parece que tenemos problemas de fantasmas o algo. Bueno, el siguiente participante es Ramón Sepúlveda, de origen chileno, residente del área de Ottawa, gratinó por muchos años, y también es coorganizador de este evento. Adelante, Ramón. Digamos, experiencia literaria tiene que ver un poco con lo que es el exilio. Yo, llevo en Canadá 50 años, como mi amiga Spacia, y estamos acá por las mismas condiciones. Y claro, al empezar a escribir, hay mucho que tiene que ver, Pilar lo mencionaba, ¿no es cierto? Empiezas tú a motivarte un poco, a hacer una especie de autobiografía, y para Spacia, para mí y para muchos de aquella generación, nos confundimos. Es el exilio la experiencia de inmigrante. Entonces, muchas veces al escribir y conversar, en nuestra comunidad, uno empieza a decir, ah, bueno, esto, lo otro, lo otro. Y yo me doy cuenta que todas las experiencias de aculturación, adaptación, para mí fueron las experiencias del exilio. Y no sé si es A o es Lé. Y entonces eso es un gran motivador, a veces para hacer estos exorcismos que decimos, y entregarlos en la literatura. Es así como muchas de estas lecturas experiencias o experiencias de la pluma tienen que ver con eso. Voy a leerles dos pequeños pseudopoemas, que son en realidad lo que se llama crónipoemas. El primero se llama Intimidad Blanca. La nieve caía, su coche y el mío cubiertos de blanco totalmente. Al llegar al café y sin saberlo, nos habíamos estacionado uno junto al otro. Cuando ya salíamos le dije, muéstrame el interior de tu auto nuevo. Y abrió automáticamente la puerta del pasajero. Yo trepé por ese lado. Ella se sentó como conductora. Una vez que se apagaron las luces interiores, el auto quedó oscuro y en silencio. Su cercanía me dejó sin aliento. Estábamos en medio de otros coches, pero completamente aislados del mundo. El peso de la nieve sofocaba los ruidos de la calle. A mí me comieron la lengua los ratones. Ella reía como siempre. En esa intimidad total quise besarla y que mi juicio desvariara por mares furtivos e ignotos. Ella no se lo esperaba y me alejó con suavidad y decisión. Activó el limpia parabrisas riendo y me dijo, mira, allá está la policía. El mundo regresaba a retazos a través de los cristales empañados y la N minúscula que se formó y al cabo de dos minutos dijo, ya, debo partir. Ayúdeme a limpiar la nieve. Tortamente salté de su coche, subí al mío, saqué mi escobrilla, limpia neves y barrí la materia blanca. Vi las luces de las tiendas, volví a escuchar la gente y el ruido amortiguado de los otros coches. De reojo miré a la policía. No, no me estaban espiando. Ella reía sin parar sentada frente al timón y los cielos seguían llorando crema de feitar. Y este otro, como último, se llama, o están en el libro, lo que pasa es que pienso a veces me es más fácil leer, imprimí lo que ya había mandado acá. Trabajo manual o fantasía de un hombre de compras. Las muestras de cremas para las manos sobre la mesita, un cartel que hablaba de las bondades mostrando unas preciosas manos femeninas. La joven representante me habló, me dijo que sí tenía la piel seca y se tocó sus manos terzas. Intentivamente me miré las mías y me parecieron ásperas y adustas. Estiré mis manos palma arriba, ella me las cobijó volviéndolas hacia abajo. Yo pensé que me daría un poco de crema, pero no. Procedió a embetunarme la piel y acariciar suavemente cada uno de mis dedos. Yo miré alrededor como si lo que hacíamos fuera algo privado y alguien podría sorprendernos. Ella masajeaba mis manos incluyendo las palmas con toda naturalidad. Alguna nimiedad para conversar mencioné. Ella rió y siguió rasajando mis manos. Su piel lo absorbe toda, me dijo, y esa sonrisa me hizo efecto. Al cabo de unos segundos terminó con mi mano derecha y al parecer esa era su misión. Yo estiré con un gesto implorante mi mano izquierda. Esta está también árida, dije torpemente y ella con la misma juición embadurnó la derecha y claro ahora me aceitaba a la izquierda. A diferencia de la anterior, esta es de Laureles, dijo. Yo le agradecí aunque mencioné que mis manos iban a quedar disparejas. Ella volvió a reír y a masajearme gentilmente mi mano izquierda. Concluyó los segundos y ya toda sensación se fumó de a poco. Quiero comprar la crema, remetí. Vuelva mañana. contestó en un guiño porque ya no me queda de ninguna. Estamos abiertos para unos cuantos minutos de preguntas hacia los autores o comentarios o lo que ustedes quieran participar. Está abierto, no tenemos una estructura. En realidad para Pilar que lo confidenció que hace poco empezó a escribir y además decías tú que te falta lectura. ¿En qué te basas para decir aquello? Bueno, porque mucha de la gente con la que yo estudié o estoy terminando ahora el certificado escritura creativa en la Universidad de Toronto con Marta Batis. Por ejemplo, Katy y muchas otras chicas que están también en la feria hoy que se llama Juana Santos por Colombia. Son gente muy educada literalmente. Saben, reconocen los autores, tienen un estilo. O sea, yo estoy recién aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo escribo más emocionalmente por mis pasiones, como dije, mis amores y mis miedos y me falta un poco de creatividad, pero eso es justamente, me falta mucha lectura y no me acuerdo el nombre de ningún autor que leo. Entonces, eso es el problema, no empecé a leer tarde en mi vida. O sea, si me hubiera leído a los 20 años, me acuerdo lo que hice a los 20 años, ¿no? Ahora no me acuerdo lo que hice la semana pasada. Entonces, yo me comparo con mis compañeros y con otros autores, otros escritores que están mucho más avanzados en su vida y en su creatividad y por eso me siento como que estoy dando mis primeros pasos. Esas son. Escribe hermoso. Sí. No le diría. Eso es lo que iba a decir. Bueno, les agradezco. Es una buena, digamos, que el enfoque que tú tienes. En lo literario, a mí me parece muy bien. Recién decíamos que para algunos de nosotros una experiencia tan grande como es vivir en el exilio que es distinta a la realidad que es un tema. Pero lo que alimenta la literatura, lo que alimenta la creatividad, naturalmente es la experiencia de uno y la espectára. Bueno, eso es otra cosa. Es una ficción, ¿no? Sí. Bueno, Kati es una escritora fantástica y está presentando su libro, ¿no? Así que vayan a ver la mesa de ella. Ella tiene mucha imaginación. A mí me encantó todo lo que escriben ustedes. Tienen una facilidad de palabras. Yo busco mucho un burro. Gracias.